Julia Eroquina es una modelo, influence de Instagram y personalidad de las redes sociales originaria de Moscú, Rusia. Con más de medio millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Julia se ha convertido en una figura destacada en Instagram. Ella a menudo postea imágenes que te dejan sorprendido y enamorado a la vez, y aquí tengo las más picantes para mostrarte. Pero antes de comenzar regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Desde su infancia, Julia ha aspirado a una carrera en la moda. Es una influencer, modelo y creadora de contenido digital en Instagram. En la actualidad, Eroquina tiene más de medio millón de seguidores en Instagram. Julia gana dinero trabajando como modelo y a través de diversos medios como patrocinios, acuerdos con marcas y promociones. Julia lleva un estilo de vida de lujo y ha acumulado una importante colección de tacones, zapatos, bolsos, ropa, joyas y otros accesorios. Su belleza sin igual la hace destacar en cualquier lugar al que vaya. Con cabello castaño o rubio y ojos azules, Julia es una mujer impresionante que ha capturado la atención de muchos. A pesar de su éxito y popularidad en las redes sociales, Julia está actualmente soltera y busca un amor apasionado y divertido para complementar su vida. Para ella, la edad y el dinero no son importantes. Lo que realmente desea es encontrar a alguien con quien pueda compartir pasión y amor total. Sin embargo, se siente vacía sin esa conexión emocional y está ansiosa por encontrar a esa persona especial que la haga sentir completa. Entonces dime, ¿crees que tú puedes ser esa persona especial que la ayude a ser feliz y la complemente? ¿Te atreverías a ser tú? Deja tu comentario porque tengo muchas ganas de leer. Nos vemos en el próximo video.